Muy bien, pues vamos a iniciar con el capítulo de hoy y hoy llegamos a una sección muy especial, la expongo aquí una camita como imagen, no para que se duerman, no se vayan a dormir, no la vean y se les antoje, pero es una fanera de pensar, no quiero decir que de imaginar porque ya lo están viendo, pero de pensar en el mensaje que hoy tendremos, que es la primera parte del capítulo 31 de Jeremías, que es probablemente el capítulo más conocido de todo el libro, no sé si decir el más importante, pero por lo menos me parece que es el más conocido para todos y uno de los más relevantes, sobre todo para aquellos que estamos estudiando la Biblia en su contexto hebreo, que hemos venido al entendimiento de las raíces hebreas de la fe, este es un capítulo que marca una gran diferencia, pero vamos a estudiarlo en el contexto también, porque a veces podemos solo extraer estas porciones muy particulares del pacto renovado y de las dos casas de Israel, hoy vamos a estudiar esta primera parte que consiste en un sueño, y bueno no se dice aquí al inicio que es un sueño, pero ya llegaremos a ver por qué, y yo creo que cuando la Biblia nos muestra acerca de los sueños, estuve leyendo un libro sobre la interpretación de los sueños basados en la Torah y en el Talmud y en escritos rabínicos y cuestiones así, y si es muy interesante cuando lo ves en esa perspectiva de que la Biblia tiene un montón de sueños, hay muchos personajes que tuvieron sueños, desde algunos personajes muy conocidos como por supuesto Joseph o Jacob, pero también personajes que a lo mejor siendo pues gentiles, paganos como podemos llamarle, como Nabucodonosor, pero pues tiene una importancia y aquí viene un sueño que podríamos decir que es el sueño de todos o es el anhelo de todos, es el deseo de que esto se haga realidad y vaya que si es un sueño muy especial y ahora decíamos desde el capítulo previo que estábamos en una sección que habla acerca de lo que sucederá, en el capítulo 30 habla por un lado de pues de una situación muy muy complicada, una situación muy adversa, decíamos que es como el apocalipsis de Jeremías, la gran tribulación, los dolores de parto de Jacob, es una así expresiones que se usan en los comentarios rabínicos para decir esto es un momento de tribulación terrible, incluso dice que día como no hay semejante a él, o sea una situación muy 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 difícil que se plantea, pero al mismo tiempo así como viene ese lado de la moneda, decíamos el otro lado es la salvación, el poder de Dios, su protección y ahora esta parte viene enfocado en un tiempo en el que por supuesto el Mesías reinará pero enfocado en el amor, en el amor de Dios hacia su pueblo, en el amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí y yo quisiera que escucharas con tu corazón abierto estas palabras porque todos necesitamos ser amados, todos necesitamos amar pero también por supuesto que necesitamos sentir en algún momento el sentirnos amados por alguien y el amor que Dios tiene por ti es un amor que no se puede dar, yo sé que mejor tu esposo o tu esposa te aman entrañablemente y bueno pues a lo mejor muchas otras personas podrás conocer y te amarán pero nadie te amará tanto como Dios te ama y esta es una forma en la que Dios quiere expresarte ese amor que tiene por ti y lo mucho que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, entonces dice en el capítulo 31 en aquel tiempo dice el Señor, en aquel tiempo dice el Eterno, entonces pues hablando de este tiempo profético y futuro no sólo para Jeremías sino también para nosotros pero nosotros más cercanos a que los sueños se cumplan y se hagan realidad, dice yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo y esto es como diríamos también el sueño de Dios no solamente es el sueño de Jeremías, no solamente es el sueño de Israel, es el sueño de Dios, el sueño de Dios es este que algún día sea todas las familias de Israel realmente podamos ser parte del pueblo de Dios, podamos ser familia y que el Eterno sea nuestro Dios, entonces esto nos habla de una nueva relación, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo hemos venido así hablando los capítulos previos, decíamos que ya era repetitivo, de repente parecía excesivo que yo ya no soy su Dios y ustedes ya no son mi pueblo y yo les voy a dar la espalda y cuando ustedes me hablen yo no les voy a responder y no les daré la cara sino las espaldas en fin, como el rechazo, la negativa, yo ya te divorcié, yo ya no te quiero, todo esto y aquí entonces nos muestra pues una nueva etapa y una nueva promesa de lo que Dios quiere esto nos habla de una relación pues que tiene que ser una relación muy especial que una relación que sólo se puede dar en el contexto de una renovación y bueno dice en el verso 2 así ha dicho el Eterno el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo fíjense, quién fue el pueblo que escapó de la espada, de qué está hablando, de qué espada se referirá de qué contexto hablará, en qué momento sucedió esto dice el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto pues no cabe duda que fue la etapa cuando Israel sale de Egipto escapó de la espada, ¿por qué? porque tal cual el faraón se le fue con el ejército y le estaban pisando los talones Dios prácticamente tuvo que intervenir de forma sobrenatural así dijo pum, puso una barrera entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel y bueno pues cruzan el mar rojo y se salvaron entonces ese pueblo escapó de la espada y en el desierto que encontró halló gracia delante de Dios o sea milagros, provisión, sustento, protección, la Torah en fin, o sea halló gracia delante de Dios y creo que esto no cabe duda que se repetirá así es, como dice en Egipto estaban entre la espada y el mar se repetirá porque en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, no sé si ustedes recuerden el dragón estaba listo para devorar al hijo de esta mujer pero cuando vio que no pudo devorar al hijo porque dice que fue llevado para el Dios y para su trono para el cielo y para su trono se fue contra la descendencia de la mujer pero le fueron dadas unas alas como de águila la mujer huyó al desierto fue sustentada o dice que será sustentada por tres años y medio mil doscientos sesenta días y ahí será protegido el pueblo entonces yo creo que eso se repetirá fíjense cómo se repiten los patrones o sea la misma situación, opresión, tribulación el pueblo sale milagrosamente pero viene como que el dragón otra vez a quererlo destruir y una vez más en el desierto van a ser salvos entonces pues esto se cumplió pero se repetirá una vez más entonces así ha dicho el Señor el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo o sea lo que querían después de Egipto era encontrar un Shabbat encontrar un verdadero reposo y eso es lo que nosotros debemos de buscar dice el libro de Hebreos que aún falta un reposo para el pueblo de Dios que todavía no llega entonces pues es el que esperamos y reposo es lo que al final todos queremos tener shalom, tener paz y dice el verso 3 el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia entonces pues esto es una manifestación el amor se nota el amor se ve se siente dígamelo así dice aquí el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo o sea esto no es nada nuevo esto no es una novedad y nos dice con amor eterno te he amado el amor eterno implica que fue antes de nacer que antes de que existiera eso se le dijo también a Jeremías desde antes de que nacieras yo ya te había escogido y así lo mismo el pueblo de Israel antes de que naciera como nación Dios ya los había ya les había amado y eso podemos decirlo por ti y por mí Dios ya te había amado aún antes de que tú nacieras antes de que existieras antes de que estuvieras en los planes pues Dios ya te había escogido ya se había manifestado a ti y ya te había dicho tú eres mi pueblo tú eres mi escogido yo te he amado y por ese amor es que nos prolonga su misericordia o sea no es por méritos no es por otra cosa no es por por nada es porque Él tiene misericordia de nosotros tiene misericordia de ti porque te ama entonces aquel que ama tiene misericordia de los demás dice que la misericordia triunfa sobre el juicio y eso es algo que todos debemos de aprender que a veces creemos que ser justo es como vivir en la medida de la Torah lo justo es esto pero sí puede ser que sí sin embargo el amor debe prevalecer sobre la justicia y la misericordia es un reflejo de ese amor una persona que tiene misericordia será una persona que recibirá misericordia entonces aquel que no es misericordioso es porque tal vez no ha entendido toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros o que ha tenido con Él y dice el verso 4 aún te edificaré y serás edificada oh Virgen de Israel todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas fíjense qué manera de expresar pues una forma muy cómo decirlo que habla de la restauración porque hemos dicho que bueno pues para poderse referir así de un pueblo que fue adúltero que fue idólatra que vivió en el pecado que abandonó a su esposo a su hacedor a su Dios y ahora le dice oh Virgen de Israel como diciendo yo haré de ti una persona nueva yo voy a ser de ti una persona que ha nacido de nuevo y que adquiere esa nueva condición así te ve Dios Dios te ve con esa pureza como con ese nuevo nacimiento y por eso lo expresa como en un contexto de una boda incluso de una relación nueva diciendo todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas como una mujer que está por casarse y que está en esta condición para recibir a su esposo dice el verso 5 aún plantarás viñas en los montes de Samaria plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas entonces pues esto es otra manera también muy linda de poder decir sabes que todo lo que trabajaste todo lo que hagas finalmente lo vas a disfrutar porque una consecuencia de la maldición de la desobediencia a la Torah Dios dijo que sería que trabajarían y sembrarían y no lo disfrutarían en cambio cuando tú eres bendecido por Dios también puedes disfrutar de lo que Dios te da también puedes disfrutar pues eso lo que has trabajado y hay mucha gente que a lo mejor puede presumir de tener pero no de poder disfrutar igual entonces cuenta y vale más a veces tener poco pero disfrutarlo y aquí en este caso pues no será poco será mucho y será mucho el deleite y mucho el disfrute y bueno hay unos detalles por aquí interesantes no dice plantarán viñas en el monte de Samaria como sabemos Samaria es la capital de qué casa o de qué reino del reino del norte de Efraín de las diez tribus Samaria quedó como la capital de ese imperio y sí voy a decir que les puedo decir que me consta que es una región muy fructífera justamente de muchos viñedos y también nos recuerda o lo conectamos con una historia del Nuevo Testamento quién era de ahí bueno pues no sabemos cómo se llamaba la señora pero pero sí sabemos y es mejor conocida en el mundo como la mujer samaritana ¿no? porque no dice su nombre bueno vamos a ponerle ¿cómo le ponemos? Laurita ¿no? bueno o bueno como quieran ponerle ustedes ¿no? pero Laurita o Miriam o Juanita o como se llamara pues dice que era de Samaria se acerca a Yeshua tiene este encuentro particular con él en donde pues ya había perdido todo ese pacto ¿se acuerdan? cinco maridos has tenido y el con el que ahora tienes ya ni siquiera es tu marido o sea tremendo este que denota que esta mujer que representa justamente Efraín que representa lo que eran las diez tribus ya había perdido ese pacto los cinco esposos que tuvo representan la Torah los cinco libros de la Torah ya la perdiste ya te extraviaste ya no tienes nada ¿no? y ahora no tienes pues ni siquiera para beber no tienes ni agua ¿sí? entonces siempre tendrás sed siempre tendrás que volver nunca estarás saciada y ahora lo que nos plantea Jeremías es en esta nueva relación donde yo voy a ser tu Dios donde tú vas a ser mi pueblo donde tú vas a hallar gracia donde ahora ya no serás pues conocida ahí como las cinco esposos o la no sé cómo la llamarían pues imagínate pueblo chico infierno grande entonces pues este dicen que esta mujer es probable que iba a sacar agua al pozo a mediodía para que pues ya no le estuvieran ahí chismorreando y escuchando todos los comentarios a sus espaldas o al lado de todas las mujeres que iban y yo creo que les daba miedo de que no pues este rato me va a quitar al marido ¿no? esta la quita maridos o no sé cómo sea pero dijeron mejor ya iba sola ¿no? entonces creo que yo veo la figura un poco de esta mujer aquí pero ahora en la restauración ahora diciéndole Dios tú eres virgen ahora tú eres restaurada ahora plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas será una gran bendición y dice el verso 6 porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín entonces ¿por qué? ¿por qué habrá guardas? o sea llega un momento en que dice wow hasta los guardas van a clamar pero ¿qué van a clamar? levantaos y subamos a Sion al Señor nuestro Dios los guardas que es la palabra en otras traducciones lo ponen como sentinelas no sé si por ahí alguien tenga otra versión pero generalmente lo ponen como sentinelas o los atalayas eran estos hombres que estaban en las torres vigilando estando ahí al tanto de lo que sucedía y dice aquí clamarán los guardas pero ¿por qué clamarán si ya no habría guerra? o sea ya estarían en una condición de paz ¿por qué si ya estarían en esa situación? ¿por qué clamarán? como dice aquí levantaos y subamos a Sion o sea serán proclamadores por un lado de buenas nuevas pero la palabra guarda también tiene que ver con aquel que guarda efectivamente o sea que que es una persona que se dedica a guardar la Torah ¿no? por eso es que se refiere a los guardas porque serán guardadores de Torah y la palabra también interesante de este término es la palabra Natsar ¿de dónde viene la palabra Netsarim? entonces podríamos entender a estos guardas como Netsaritas ¿quiénes eran los Netsaritas? ¿quién identifica quiénes son los Netsaritas o a quiénes se les llamaba los Netsaritas en la Biblia? los Netsaritas se les consideró o se les llamó así a los discípulos de Yeshua aquellos que bueno pues que siguieron a Yeshua que fueron sus discípulos se les llamó Netsaritas entonces de Netsar de retoños de guardianes de la Torah del Mesías de la fe en el Mesías entonces pues es muy interesante como todos estos términos nos conectan ¿no? como creyentes como discípulos como guardianes de la Torah entonces se abre a guardas pero principalmente guardas de Torah guardianes de la Torah guardianes que vivirán la Torah ¿sí? y dice ahora el verso 7 porque así ha dicho el Señor levantaos y subamos a Sion perdón porque ha dicho el Señor regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones haced oír alabad y decid oh Adonai salva a tu pueblo oh Señor salva a tu pueblo el remanente de Israel entonces bueno pues es un momento de regocijo de bendición de proclamar como dice aquí júbilo a la cabeza de las naciones alabar y decir ustedes se acuerdan que significa Yehudi Yehudi significa el que alaba a Dios son dos palabras que tienen que ver con alabar al eterno entonces un Yehudi es alguien que alaba al eterno así aquí se va a cumplir verdaderamente el significado de la palabra judío judío el que alaba a Dios pero por otro lado también se cumplirá finalmente el nombre de Yeshua que significa Yeshua lo que dice aquí Dios salva oh Señor salva a tu pueblo el remanente de Israel o sea se proclamará que Dios ha salvado a su pueblo finalmente se cumplirá en su totalidad el nombre de Yeshua el nombre que se le asignó para esa misión terminará en ese momento o sea diría ahora si ya no cumplimos hemos salvado a este pueblo lo hemos rescatado lo hemos llevado no digámoslo así pues a esa salvación y dice el verso 8 he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos la mujer que está encinta la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá entonces mírense que hermoso versículo yo los hago volver de la tierra del norte y bueno pues no nada más pensemos en el norte de México en el norte de Estados Unidos o en el norte sino en el norte es un término que denota el lugar a donde se fueron las tribus porque los asirios y bueno en general los babilonios pues llegaron de la tierra del norte es una expresión que denota a estos invasores o a estos que se llevaron cautivos y se los dispersaron por el mundo entonces yo los hago volver de donde se los hayan llevado y por otro lado los reuniré de los fines de la tierra o sea donde están pues donde estén ahí los va a reunir y bueno pues hace poco estudiábamos en el estudio de respuestas en la biblia sobre este tema del rapto del arrebatamiento y decían bueno y esto para qué va a ser o cómo va a ser pues ese es el propósito principal de eso el propósito principal del arrebatamiento es podernos reunir como parte de ese pueblo en todos a todos los que están dispersos bueno pues dice además aquí los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos entre ellos ciegos y cojos la mujer que está encinta la que dio a luz juntamente y en gran compañía volverán acá quién es un ciego bíblicamente hablando no sólo el que no puede ver sino aquel que no tiene la Torah se acuerdan lo que dicen romanos capítulo 2 romanos 2 dice que eres instructor de los ciegos este bueno instructor de los niños guía de los ciegos luz a los ciegos entonces un ciego es eso entonces Dios va a hacer volver absolutamente hasta los que estaban peor a los que estaban más extraviados a los que estaban más perdidos a los que estaban más lejos de lugares recónditos de lugares donde pues ni siquiera tal vez nos imagináramos dice de ahí los va a traer Dios entonces pues estos viajes que serían imposibles para un ciego para un cojo Dios los va a hacer posibles por medio de este arrebatamiento por esta situación esto que se dé entonces los hará volver entonces por ejemplo por qué expresa esto el ciego el cojo la mujer encinta la que dio a luz porque eran personas que no podían viajar o sea no se podían así como vamos por el camino así caminando porque eran pues no era así de toma el avión sino este pues cómo vas a regresar de un viaje desde el otro lado del mundo así embarazada o así apenas con la cesárea ahí todavía pues no entonces dice no se preocupen por eso así que los que tienen como pretexto que que no pues es que ya es el fin del mundo y no voy a mejor no tengamos hijos bueno pues no te preocupes porque aún de los confines de la tierra aún la mujer que está encinta aún la que dio a luz juntamente o sea todos ellos dice en gran compañía volverán acá y yo creo que qué lindo es por ejemplo cuando como dice el salmo qué bueno es qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía o sea como que a veces lo que sentimos que hace falta en alguna reunión en alguna fiesta por ejemplo es cuando hay poca gente se siente como que está frío el ambiente o sea como que no vino nadie o sea como que no se siente igual o si vas no sé a lo mejor al cine y pues no sé si han entrado a una función y de repente nada más hay dos y tú así como de pues ha de estar malísima la película para que me metí a esto ya te estás empezando a sospechar como de que o está malísima o algo va a pasar o sea qué cosa rara pero bueno como que a veces sientes eso y cuando llegan personas y cuando como que te juntas o las familias que tienen así parientes muy lejos así y de repente se reúnen pues qué lindo es qué hermoso es así esas convivencias de reunirse yo creo que va a ser espectacular va a ser así algo único imagínate que todos los que estamos aquí en nuestras casas nos pudiéramos reunir en una fiesta nos podiéramos juntar en alguna festividad del eterno y celebrar y cantar y danzar y alabar juntos sería increíble y eso pues es lo que dice que lo va a hacer Dios en compañía en gran compañía volverán acá dice el verso 9 irán con lloro más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a rollos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito así que pues así es la vida hoy podemos llorar hoy tal vez te sientes triste hoy te toque pues esta parte de de lamento del duelo del dolor de tristeza pero pero como dice aquí volveremos y volveremos cantando o sea no no regresaremos como nos fuimos si iremos con lloro pero él con su misericordia nos hará volver no nos va a hacer regresar a varazos ni a latigazos ni así encadenados sino con misericordia nada que ver como nos llevaron se los llevaban encadenados se los llevaban amarrados se los llevaban a la esclavitud y si ustedes volverán en libertad dice los haré andar junto a rollos de aguas como el salmo 1 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas darán su fruto a su tiempo por camino derecho en el cual no tropezarán o sea no va a haber manera de extraviarnos no va a haber quien se pierda todos volveremos porque dice ahí porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito así como un padre que cuando está empezando a caminar el bebé pues obviamente no le pone tropiezos no le pone cosas sino sino que se alegra de que empiece a caminar de que empiece a regresar sí y esta expresión es muy hermosa soy a Israel por padre como diciendo pues sí se habrá podido apartar será de lo peor se hará ido lejos pero yo sigo siendo su padre y eso es algo que que Dios también lo expresa en los profetas y bueno incluso se lo expresa a Faraón cuando dice deja ir a mi pueblo Israel es mi primogénito o sea como que tú no puedes tener a mi hijo como esclavo tú no puedes mantener a mi hijo encerrado porque es mi hijo o sea no es un esclavo es mi hijo él es libre no puedes tú retenerlo sí y eso es lo que de cierta forma una vez más Dios le va a decir o le dice a las naciones ustedes no pueden retener a mis hijos porque ellos son mis primogénitos mis herederos sí y yo soy su padre entonces pues ya le había determinado también Jacob cuando dijo Efraín también es el primogénito ahí hay también un tema interesante en Génesis 48 Jacob cruza los brazos para bendecir a Manasés y Efraín y José se da cuenta y le dice no padre mío porque Manasés es el primogénito no así lo sé lo sé hijo mío pero este hermano va a ser grande pero Efraín va a ser mayor Efraín será el primogénito entonces Efraín son esas diez tribus que se dispersaron se asimilaron y que ahora están volviendo y que ahora en grandes descantidades están empezando a abrir los ojos para darse cuenta que son parte de este pueblo y que tenemos al Dios de Israel por padre también y bueno pues dice el verso 10 oíd palabra del eterno oh naciones ahora se va a dirigir a todas las naciones oíd palabra del Señor oh naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos y decir el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño que también que hermosa manera de expresar esta idea ok el que esparció a Israel también lo va a reunir a lo mejor a lo mejor lo lanzó pero era un boomerang en realidad no era así de ya te aviento y te desecho si lo esparció finalmente Dios Dios permitió que toda esta gran historia sucediera que el pueblo de Israel se fuera lejos que se apartara que pecara pero ahora es el tiempo de reunirnos una vez más y que difícil es traer de vuelta a todos que difícil es traer de vuelta una nación que se fue por todos los puntos cardinales de la tierra si sacarlos de Egipto parecía complicado como sacarlos de todas las naciones uno y dos quien cumplirá semejante misión quien va a poder cumplir una misión de ese tamaño si le dijéramos a Moisés como ves te echas la segunda parte diría nada que yo ya no puedo ya con esto estuve si de verdad que la sufrió no pude entrar a la tierra por culpa de estos que me hicieron enojar tantas veces y todas las griegas dijo no yo ya paso pero quien quien si podrá redimir a Israel quien podrá reunir a Israel en uno solo solamente el Mesías solo Yeshua dice cuando el hijo del hombre fuera levantado todos vendrán alrededor de mí todos vendrán en mí todos vendrán a mí yo los reuniré si entonces Yeshua es como ese imán digámoslo así la figura de Yeshua aún dentro del ámbito cristiano aún dentro del ámbito católico es una forma de acercarnos al Dios de Israel al pueblo de Israel si y dice el que esparció el río lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño que dijo Yeshua en Juan capítulo 11 también tengo otras ovejas que no son de este redil a estas también debo traer o sea no todas están aquí no piensen que todas están aquí guardaditas aquí en Israel en la tierra de Israel si no hay muchas otras allá afuera por las cuales también he venido y las cuales también debo de traer y creo que el apóstol Pedro entendió esto en el primer en la primera carta en el capítulo 2 justamente dice que se los voy a leer primera de Pedro 2.25 primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 también Pedro lo expresa de una manera muy muy hermosa muy ad hoc al concepto a lo que quiere expresarnos Dios dice porque ustedes eran como ovejas descarriadas si descarriados es que se fueron del redil y que se escaparon y rebeldes y todo esto ustedes eran ovejas descarriadas dice Pedro pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas y bueno más que habéis vuelto es que él fue por nosotros por eso dijo yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por sus ovejas para traerlas de vuelta para alcanzarlas entonces volviendo aquí a Jeremías el que esparció Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño porque el eterno redimió a Jacob lo redimió de mano del más fuerte que él y bueno pues yo creo que esto no solo lo podemos decir por Israel que lo redimió de Egipto que era más fuerte y de Faraón de Babilonia que era pues por supuesto más fuerte que todos los imperios hasta ese entonces conocido y bueno pues lo redimió prácticamente de los griegos y por supuesto también de los romanos en fin pero tú y yo podemos decir lo mismo ¿no? o sea cuántas veces Dios no nos redimió de una mano más fuerte que la nuestra es decir cuántas veces no nos metimos en un problema más grande del que tal vez tú y yo hubiéramos podido manejar cuántas veces Dios te redimió de un pecado que seguramente ya no tendría redención legalmente hablando y Dios te redimió ¿no? entonces eso es redimirte de una mano más fuerte de un de alguien que no te quería sacar de alguien del que no te podías liberar por ti mismo los pecados tienen el papel de ser como amos crueles y tiranos de cierta manera por eso dice que ahora somos siervos del Mesías antes éramos esclavos del pecado ahora somos esclavos del Mesías y ese pecado era más fuerte que nosotros y de ahí nos redimió de esa mano poderosa y si no fuera así pues no sería Dios ¿no? o sea como que como que lo que a veces esperamos en una película de acción y de héroes es que como que el héroe es capaz de vencer a alguien que es más fuerte ¿no? o sea como que muchas historias por eso nos gustan o nos cautivan o nos inspiran porque dices oye como este pequeño pudo vencer ¿no? como David pudo vencer a Goliat si era menos fuerte bueno pues en eso consiste estar del lado de Dios en eso consiste saber que Dios es el que está contigo que es capaz de redimirnos aún de manos de seres de potestades más fuertes que nosotros y dice en el versículo 12 y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien del Señor al pan al vino al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor wow que increíble que experiencia ¿no? al final dice aquí vendrán gritando pero de gozo ¿no? ya no va a ser de lloro y de lamento y de quejas sino realmente me parece así algo ay no sé maravilloso solo de imaginarlo solo de pensarlo que dice correrán por el bien del Señor al bien del Señor o sea a la abundancia incluso ¿no? como que va a estar ahí libre como si una persona que se está muriendo de hambre así en el desierto y de repente llega a un buffet ¿no? así y ve todo el pan el vino el aceite el ganado dice al ganado de las ovejas y de las vacas dice su alma será como un huerto de riego así en abundancia en prosperidad en todo y lo más hermoso que dice ahí es nunca más tendrán dolor y bueno podemos entenderlo de varias maneras una tal cual literal que ya no habrá más dolor físico ¿no? de que ya no vamos a andar ahí con los achaques que de la cadera que de la asiática que de la ¿cómo se llama esto? de la vesícula y del apéndice y de la columna y de bueno de todos los males que tú tienes y tenemos ¿no? todos tus achaques se van a ir entonces de cierta manera yo creo que ya después de cierta edad ya hasta te acostumbras a vivir con eso ¿no? o sea ya hay personas que ya viven pues que con el dolor que con esto con otro y cuando no lo tienes ya ni siquiera eres consciente o sea ya ni eres consciente tanto que lo tienes ¿no? y no debería de ser así pero no nada más el dolor físico por situaciones que se pueden dar enfermedades por supuesto también sino también un dolor que puede ser del alma un dolor del corazón una tristeza muy profunda y dice eso se quitará simplemente Dios va pues no sé cómo decirlo a quitar o sea a quitar ese dolor a despejar ese dolor del corazón esa tristeza que hoy tienes tiene una fecha de caducidad dice el dolor no tendrá la última palabra en tu vida porque Dios es bueno y compasivo y dice hasta ahí llegó el dolor en tu vida o sea no habrá más tristeza no habrá más dolor para ti porque Dios es tu padre porque yo te hago volver porque yo veo en ti una persona nueva porque yo renuevo todas las cosas y en esa nueva vida el dolor no va a formar parte de ti y dice en el 13 entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente o sea que nada de aquí no hay de que no dancen ¿no? así porque de repente hay unos que llega la danza y no quieren danzar que porque ya están viejos otros que porque están muy jóvenes así y pues bueno de repente los jóvenes los ves así con cara y con así de que flojera pues dice aquí los jóvenes y los viejos juntamente hasta van a hacer ahí una coreografía yo creo no lo sé pero sin duda va a ser un momento increíble una vez más les decía yo de suma alegría de suma bendición de estar reunidos todas las tribus en un solo en un solo sentir pero también yo creo que es como decir en un solo lugar ¿no? entonces dice la virgen se alegrará en la danza era muy habitual que pues en las festividades en las bodas la virgen danzaba y se alegraba ¿no? y dice también algo muy hermoso una vez más cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor ¿sí? o sea que nos olvidaremos de toda tristeza cambiará el lloro en alegría como dicen estos salmos cambiaste mi tristeza en gozo dice tal vez de noche viene la tristeza pero de día en la mañana viene el gozo viene la alegría entonces a lo mejor hoy todavía estamos en esa parte de la noche todavía estamos en esa oscuridad pero recuerda bien este versículo ¿no? cambiaré su lloro en gozo los consolaré y los alegraré de todo su dolor de su dolor o sea que yo creo que Dios va a compensar también ¿no? o sea pues todo el sufrimiento que podamos experimentar en esta tierra no se comparará con el amor con la alegría que Dios nos va a dar y además con algo muy especial porque dice yo los consolaré entonces pues a veces la vida nos puede poner en situaciones en las que es muy difícil ¿no? encontrar consuelo incluso aunque uno lo busque no lo encuentra del todo o aunque uno lo quiera dar pues hay situaciones en las que uno no puede consolar ¿no? a lo mejor la pérdida de un ser querido una enfermedad no sé o sea tantas situaciones que pueden ser tan difíciles y que no hay un consuelo suficiente en este mundo como para decir ay bueno pues este no sé aquí está esto o con esto te repones te consuelas a veces no es suficiente ¿no? pero lo que dice aquí es verdad ¿no? yo cambiaré su lloro en gozo y además los consolaré y yo creo yo creo que esto Dios lo ha empezado a hacer en nuestras vidas ha empezado a cambiar el dolor en alegría el lloro en gozo y por supuesto en consuelo ¿no? dice el verso 14 y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien dice el Señor y pues esto del sacerdote satisfaré con abundancia puede ser por dos partes la primera es porque los sacerdotes pues dependían su fuente de vida era por por lo que las personas ofrendaban ¿no? o sea por lo que las personas llevaban entonces pues nos da a entender aquí evidentemente Jeremías que muchos sacerdotes no quedaban satisfechos no había abundancia ¿no? por lo que recibían y dice aquí quedarán satisfechos pero no nada más en el plano llamémosle físico material sino también como dice en su alma en su corazón y creo que esta satisfacción o esta llenura de abundancia no solo será física sino también en el sentido espiritual o sea el sacerdote del eterno quedará satisfecho quedará complacido por ver un pueblo entregado al Señor y también dice y mi pueblo será saciado de mi bien y esto se entiende que también será satisfecho en cuanto a abundancia pues material ¿no? o sea que no habrá carestía no habrá progresa ya no habrá más necesidad ¿no? de dar para los pobres porque eso ya se acabará ¿no? Yeshua dijo a los pobres siempre los tendréis pero aquí posiblemente se termine todo eso pues bueno creo que todo esto es parte del anhelo de pues de todos ¿no? de lo que todos queremos soñamos deseamos anhelamos en nuestro corazón pero pues como expresó también Pedro dice esperad completamente en la venida del Señor o sea seamos pacientes ahora dice en el verso 15 fíjense que de forma también de conectarlo de parte de Jeremías así esto así ha dicho el Señor vos fue oída en Ramá llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron bueno pues justamente no hablábamos de que que difícil a veces es consolar a alguien y aquí hay un ejemplo ¿no? Raquel es una forma de llamar pues al mismo pueblo de Israel Raquel la esposa de Jacob sabemos que tuvo a Yosef y a Benjamin y esto es una forma poética que se expresaba de cuando los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio y pasaban por la tumba de Raquel entonces como que se decía de manera metafórica miren como llora Raquel por todos estos cautivos por todos estos hijos que se los están llevando pasaban ahí por la tumba de Raquel diciendo pues Raquel estaría llorando ¿no? y bueno se conecta también la historia porque sabemos que Raquel murió ¿se acuerdan? después de dar a luz a Benjamin precisamente y pues bueno pues fue un momento evidentemente muy triste y muy amargo imagínense para Jacob también este muy fuerte pero también se cita esta expresión también se cita este pasaje no sé si recuerden en qué momento Mateo cita esta este pasaje cuando habla acerca de todos aquellos bebés o otros niños que mató Herodes que fue justamente en Rama Rama es lo que hoy es Belén entonces en Belén se acuerdan que Herodes cuando se entera de que fue burlado por los sabios y entonces dijo ah sí pues entonces manda a matar a todos los niños de este pueblo de Belén que es Rama y entonces Mateo conecta esta idea la idea es wow qué tristeza qué lamento por de Raquel de Israel que no quiso ser consolada no porque pues qué consuelo podría recibir un pueblo respecto a esto no de perder a sus hijos porque mataron a todos sus hijos pero me gusta mucho esto porque dice aquí Raquel no quiso ser consolada acerca de sus hijos pero fíjense como a veces aunque no lo queramos Dios nos consuela o sea a veces hay personas que no están dispuestas a recibir el consuelo o no es el momento por decirlo así pero no quieren recibir ese consuelo sienten que no hay consuelo para ellos pero Dios aún así dice que nos va a consolar ¿sí? y por otro lado como de manera simbólica la muerte de estos hijos produciría más fruto produciría multiplicidad porque Yeshua dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede llevar fruto entonces de manera simbólica el que los hijos de Israel hayan sido llevados en cautiverio hayan sido dispersos para el contexto de Jeremías también en el plano profético es una forma de decir ellos morirán pero se multiplicarán como el grano de trigo que fue enterrado murió pero pero se multiplicó y fíjense lo que dice el 16 ¿por qué? porque Dios mismo va a contestarle digámoslo así Dios mismo le va a dar esperanza y Dios mismo le va a mostrar a Raquel al pueblo de Israel que que si hay consuelo y que no es en vano los hijos que dio y que no es en vano pues todo la tragedia de esto que sucedió dice el 16 así ha dicho el Señor reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo dice el Señor y volverán de la tierra del enemigo entonces no pienses no creas en el contexto de Jeremías que el que se lleven a todos tus hijos ya es el final y no los vas a volver a ver porque ya se fueron lejísimos y porque ya dice no reprime del llanto tu voz o sea es como una ordenanza deja ya de pues de lamentarte de llorar de esta situación porque cree porque hay un salario para tu trabajo es decir hay una recompensa hay una esperanza no llores más dice Dios si él hiere pero él también venda si él puede provocar la herida pero también trae la sanidad y la esperanza es ellos volverán de la tierra del enemigo o sea los volverás a ver y esto es una realidad también para quien ha perdido a un hijo físicamente para quien ha tenido que ver a un hijo partir porque la promesa de parte de Dios ellos volverán los volveremos a ver volveremos a estar con esas personas que se han ido y que amamos y así proféticamente también todos los hijos de Israel que se fueron también volverán una vez más por eso dice el 17 esperanza hay también para tu porvenir dice el Señor o sea el porvenir es el futuro hay una esperanza adelante si hay una esperanza adelante esperanza hay también para tu porvenir dice el Señor y los hijos volverán a su propia tierra entonces bueno pues de pronto todos podemos ver el futuro muy oscuro no muy esperanzador yo creo que cada vez es más difícil la vida me platicaba alguien sobre la situación particularmente por ejemplo ahora de Colombia y las expectativas que se tienen diciendo qué complicado va a ser y qué difícil y qué mal pero pues bueno no vamos a decir que automáticamente solo por creer en Dios van a cambiar las cosas pero sabemos que en cualquier lugar no podemos tener situaciones muy difíciles pero pues anclémonos de esta promesa esperanza hay para tu porvenir dice el Señor porque en el caso de Raquel como se le dice aquí los hijos volverán a su propia tierra regresarán es una promesa que Dios nos da y dice fíjense de qué manera pues lo ve aquí el eterno para el mundo por venir por supuesto pero dice en el 18 escuchando hablando de que ese hijo se fue se dispersó se asimiló se apartó dice el 18 escuchando he oído a Efraín que se lamentaba me azotaste y fui castigado como novillo indómito conviérteme y seré convertido porque tú eres el Señor mi Dios escuchando he oído a Efraín que se lamentaba fíjense como el oído de Dios tampoco tampoco se ha ido lejos tampoco se ha alejado sí y esto pues no cabe duda que me recuerda yo creo que creo que a todos la historia del hijo pródigo no que se apartó que se fue que le dio la espalda a su padre que se fue como rebelde pero que ahí en la diáspora o sea dice que este hombre este joven se asimiló que se juntó con los con ciudadanos de este lugar y eso tiene que ver con una asimilación y que llegó a tal punto su situación su pecado su degradación que ya no nada más era de que comía cerdos sino se quería comer lo que comían los cerdos no sé si peor pero bueno pues ya una situación sumamente drástica en la que cayó de expresar no porque pues no podemos pensar que los cerdos estaban ahí en un lugar así en un salón de mármol pulido no o sea era literal era un cochinero no era así tal cual era un cochinero y este hombre estaba en ese cochinero o sea yo creo que regresó oliendo a puerco o a todo esto no entonces a esa instancia le llevaron sus pecados esa instancia le llevaron sus decisiones el haberse apartado pero fíjense en ese lugar dice yo he escuchado Efraín Efraín somos tú y yo Efraín somos las diez tribus que dice yo escuché a Efraín que se lamentaba hijo me azotaste y fui castigado se acuerdan que dijo que pensó el hijo pródigo Dios he pecado voy a regresar a casa de mi padre voy a decir he pecado contra el cielo y contra ti o sea reconoció que todo lo que estaba viviendo que todo su pues tu porquería sus cochinería que toda la degradación en la que cayó era porque él así lo había permitido Dios finalmente estaba detrás de todo eso para que se convirtiera de todo corazón o sea eso fue lo que el otro hermano no pudo ver pero el padre en su sabiduría en su amor pero también en su entendimiento y su sabiduría sabía que su hijo tenía que apartarse de todo lo que conocía y de la Torah y de todo para entonces volver con un corazón totalmente convertido por eso dijo este tu hijo tu hermano era muerto ni siquiera dijo este tu hermano era tremendo era un pecador sino ya de plano estaba muerto estaba muerto en pecados y delitos ya su condición prácticamente espiritual era de muerte pero revivió o sea volvió si tenía muerte y Dios le dio vida una vez más pero que hermoso podremos decirlo así es que entonces ese hijo Efraín que dice es mi primogénito dijo me azotaste y fui castigado y eso es lo que todos tenemos que llegar a reconocer o sea reconocer que esos azotes que esos castigos que esas enfermedades que eso todo eso que recibimos fue un castigo que Dios permitió para podernos convertir pero aún así fíjense lo que expresa Efraín dice conviérteme conviérteme y seré convertido porque porque reconoce dice si tú no lo haces yo por mí mismo no puedo hacerlo Dios o sea Señor tú vuélveme a ti tú conviérteme de todo corazón porque en mis fuerzas en mi carne yo volvería yo regresaría yo daría una vez marcha atrás pero Señor yo necesito que seas tú el que me haga una nueva persona yo necesito nacer de nuevo yo necesito que tú me conviertas porque la conversión que tú puedes hacer por hacia mí o de mí es verdadera y permanente o sea si yo nada más hago ciertas acciones si yo me acerco a una religión y me convierto a esa religión ya sea judaísmo o cristianismo o cualquier ismo pues esa conversión no es una conversión genuina no es una conversión que transforme las vidas que transforme las almas solo la conversión que hace Dios por eso dice conviérteme y entonces verdaderamente seré convertido porque tú eres el Señor mi Dios eso solo es una labor divina es una labor que solo Dios puede hacer tú no puedes hacer que se convierta tu hijo tú no puedes convertir a tu esposo tú no puedes convertir a nadie solo Dios puede convertir a una persona y solo cuando esa persona es capaz de reconocer y de clamar y a lo mejor de tener que llegar a esa instancia de decir Señor tú me azotaste estoy siendo castigado he sido como un novillo indómito el novillo era ese toro el toro chiquito el hijo de la vaca que pues traían esta naturaleza rebelde y de ir en contra entonces se les tenía que castigar muchas veces y se les castigaba desde chico porque había un toro grandote por ejemplo dice que el toro corneador lo apedreaban o sea lo mataban cuando ya era grande pero así chiquito pues todavía le daban sus varas y todavía podía ser corregido y ven lo que dice el verso 19 porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud una vez más les digo esto está como que es una una versión del hijo pródigo pero de Jeremías es una historia de conversión es una historia que nos podemos identificar tú y yo totalmente dice después que me aparté que vino el arrepentimiento entonces a veces no lo queremos no lo deseamos Dios tampoco pero a veces el arrepentimiento solo puede llegar una vez que la persona se aparta o sea no hay a veces un genuino arrepentimiento si a veces no hay ese apartarse no digo que así tenga que ser ni estoy diciéndole a muchos apártense para que verdaderamente se arrepientan no pero esa es la realidad de muchos que no es hasta que estás lejos que no es hasta que quieres comer las algarrobas de los cerdos que no es hasta que estás en la bancarrota espiritual y ya no hay nada más cuando entonces dices ahora si viene la teshuva ahí es donde se abre la puerta del arrepentimiento mientras no llega esa instancia mientras no vengan las consecuencias del pecado pues muchas veces no hay tal por eso dice después que reconocí mi falta o sea hasta que dije sí cierto o sea yo pequé yo fallé yo hice esto yo hice lo otro o sea David fue un hombre que era dice conforme al corazón de Dios por un momento de su vida se apartó y pecó y su corazón no obraba en arrepentimiento hasta que le hicieron ver por medio de una historia justamente eso y entonces reconoce su falta y entonces se arrepiente y esta expresión erí mi muslo es una señal pública visible de haber hecho teshuva de decir reconozco que esta herida que este daño es la muestra de que me he arrepentido pero también fíjense lo que produce pues el pecado dice me avergoncé me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud entonces pues cuántos pecados de la juventud no han traído consecuencias cuántos pecados de la juventud no han traído vergüenza confusión no y bueno pues a veces pues no es que Dios lo quiera pero sabe que de otra manera la persona pues no se convertiría y yo creo que este joven de la historia del hijo pródigo de ser el tal cual el hijo de papá el junior el que dice en la casa de mi padre tenía hasta siervos o sea era un hombre seguramente de riqueza de tener animales de tener muchísimas cosas a pasar a convertirse en un pues en un mendigo en un hombre que no tenía ni para comer de vivir en el como les decíamos en el chiquero en el cochinero de tener que pasar la vergüenza y de tener que volver como diríamos así con la frente hacia abajo avergonzado por lo que hizo pero para Dios para el padre pues no habría mejor manera que él pudiera volver por eso dice el verso 20 no es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de él misericordia dice el señor que precioso lo que dice aquí o sea a pesar de ver a Efraín en el exilio de pesar de ver a Efraín en todos los pecados en la idolatría en la diáspora en las algarrobas de los cerdos en la asimilación pero pregunta no es Efraín hijo precioso para mí o sea no es alguien en quien yo me deleite y bueno yo le pregunto a todos los padres no nos deleitamos a nuestros hijos o sea no los ves y de pronto dices wow o sea hay algo así que es inefable que es inexpresable es algo que llena así tu alma y tu corazón de una manera única y a pesar de que pues sí no se puedan apartar y puedan ser como sean y puedan ser no sé muchas cosas hace un tiempo veía con mis hijos una película que se llama precisamente se llama Beautiful Boy se llama Siempre serás mi hijo en español y es una historia de la vida real de un escritor y de un en este caso un joven que cae en las drogas y se aparta de todo lo que le enseñó el padre y pues es una historia muy fuerte también en un sentido porque te muestra pues las consecuencias de las drogas de las drogas en los jóvenes y todo lo que el padre tiene que pasar todo lo que el padre hace por salvarlo o sea por rescatar a ese hijo de esa condición o sea todo lo que tuvo que salvar y le dice tú siempre serás mi hijo o sea tú eres precioso para mí y yo creo que Dios te dice a ti hoy tú eres hijo precioso para mí o sea tú eres un hijo en quien yo me deleito dice la misma escritura que el ojo del hombre jamás se sacia y yo creo que cuando uno ve a un hijo jamás te sacias o sea jamás jamás se te llena la mirada de ver a nuestros hijos y Dios hace algo único y especial que es por ejemplo cuando tú ves una foto de muchos niños y bueno pues puedes ver a muchos niños ahí y dices ah pues qué lindo pero si en esa foto está tu hijo ese individuo ese ser humano de ahí o sea quiere como que otra dimensión es evidente que no hay comparación y todos esos niños juntos puedes pensar que llegues a sentir lo mismo por todos esos niños que por ese niño que es tuyo por ese hijo que es tuyo entonces Dios hace que cada padre vea a su hijo como la cosa más hermosa como la cosa más preciosa en la que nos podamos deleitar entonces Dios así te ve a ti y a mí hasta el día de hoy o sea dice Dios tú eres precioso para mí tú eres alguien en quien yo me voy a deleitar por eso dice desde que hablé de él me he acordado o sea Dios no se ha olvidado de ninguno de sus hijos no importa lo mucho que se hayan apartado no importa lo mucho que se hayan alejado Dios siempre nos estará viendo deseando anhelando por eso dice se conmovieron mis entrañas por él o sea de cierta manera es me duele en lo profundo de mi corazón ver a un hijo que se aparta ver a un hijo que se va y es un dolor que no hay otra forma de poderlo comparar tal vez o sea no hay manera de poderlo hacer similar a otra cosa porque lo que se mueve en nuestro interior por un hijo tal cual como dice aquí son las entrañas es lo más profundo de nosotros y no hay manera les decimos bueno nos podrá dar tristeza si un ser cercano conocido sucede algo pero cuando es con nuestros hijos wow o sea hasta la misma naturaleza no lo muestra es bien sabido que tú no te puedes acercar a un animal cuando está cerca de sus crías cuando un gatito una perrita acaba de dar a luz y aunque tengas curiosidad a veces hay niños que dicen ay mira el gatito pero pues la gatita de repente le va a saltar y sabes que va a ser lo que sea por sus hijos entonces Dios dice mis entrañas se conmueven que manera tan profunda de expresar un sentimiento de un Dios que nos ama así que dice con amor eterno te he amado y bueno pues eso es lo que lo que expresa Dios hasta el día de hoy por su pueblo por nosotros por ti y por cada uno de los hijos que él desea que vuelvan ahora fíjense en ese volver y en ese regresar y en ese tema de vernos como hijos pero también vernos como una esposa renovada dice el verso 21 establecete señales ponte majanos altos nota atentamente la calzada vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel vuelve a estas tus ciudades es decir deja señales para que sepas por donde vas a regresar algo que me parece hermoso de la historia del hijo pródigo una vez más sobre esta idea esta historia es que el hijo se arrepiente pero como expresa ese arrepentimiento no regresando a una nueva vida no dices bueno saben que voy a ir a un centro de rehabilitación sabes que voy a empezar una nueva vida voy a pedir un préstamo y voy a empezar un nuevo negocio voy a demostrarle a la sociedad que soy una persona productiva voy a demostrarle a mi padre que voy a recuperar todo lo que perdí y que puedo ser una persona socialmente buena o lo que sea no lo que hace este hijo cuando se arrepiente que es volver por el camino por donde se fue o sea regresó por el camino por donde partió volvió teshuva significa volver es como dar un giro de 180 grados es regresa por donde te fuiste y eso es lo que Dios nos dice y es lo que Dios dice establecete señales majanos altos eran los postes que indicaban como un camino eran como los los señalamientos de una carretera ¿no? y se nota atentamente la calzada o sea regresa por ese camino vuelve por el camino por donde te fuiste no te vayas hacer tu vida por otro lado regresa por ese mismo camino porque Dios te sigue esperando como el padre recibía al hijo pródigo con los brazos abiertos dice el verso 22 hasta cuando andarás errante o hija con tu más o sea sabiendo todo esto porque sigues por ahí vagando errante como diciendo de hombre en hombre de relación en relación como la mujer samaritana ¿se acuerdan? de un marido otro marido un hombre otro hombre otro hombre otro hombre ya con el que tienes ya ni es tu marido ya ni te ama ya sabes que ni le importas ¿por qué sigues en esa relación? ya no seas rebelde hija con tu más o sea tú eres para mí una virgen tú eres para mí preciosa delante de mis ojos vuelve ¿sí? dice ahí también cuando yo haga volver sus cautivos esto cuando perdón en el verso 22 ¿hasta cuándo andará cerrando mi hija con tu más? porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra fíjense ¿qué significa creará una cosa nueva? que Dios va a hacer nuevas todas las cosas la mujer rodeará al varón y bueno pues esto no se puede entender si no lo vemos en el contexto judío en el contexto hebreo porque esto se da justamente en una boda ¿no? lo que ellos que pues hayan visto o no sé si un video o hayan acudido bueno pues ya lo verán si subimos el video de nuestra próxima boda mi esposa y yo la mujer suele darle siete vueltas al varón debajo de la jupá que entre otras cosas representa que que ella le pertenece ¿no? que se pertenece en uno al otro que el hombre no está completo si no tiene a esa mujer dice el hombre pues no estoy completo soy podríamos decir medio hombre ¿no? si no tengo esta mujer ¿no? Adán era medio hombre si no tenía a Eva entonces ¿qué implica? como diciendo Dios yo no estoy completo si tú no estás aquí ¿no? o sea ven vuelve y yo hago nuevas todas las cosas o sea como que hay un nuevo matrimonio para ti ¿no? hay un nuevo pacto para ti la mujer rodeará al varón y esto solo era posible pues en el contexto de una boda entonces ya no andes rebelde ya no andes por ahí ya no andes buscando amores vuelve Dios va a ser nuevo todo esto dice el 23 así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver a sus cautivos el Señor te bendiga oh morada de justicia oh monte santo ¿no? en los días del Mesías cuando él gobierne cuando vuelvan los cautivos esto sucederá y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño verso 25 porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida ¿no? pues esto también muy conectado con lo que dijo Yeshua venid a mí los que estáis cansados los que están cargados yo les haré descansar él es la fuente de agua viva él es aquel en el que hallamos reposo él es aquel que es el buen pastor que trae a su pueblo al redil él es el que hace nuevas todas las cosas él es el que renueva el pacto entonces él es todo y dice yo satisfaré el alma cansada y sacaré a toda alma también como dice ahí entristecida ¿sí? y dice aquí al final de esta sección en eso en esto me desperté y vi y mi sueño fue agradable wow pues qué sueño ¿no? o sea haber soñado eso ya habrá valido la pena casi la vida ¿no? bueno yo lo veo así digo no o sea yo creo que esto que soñó Jeremia se habrá hecho que increíble o sea yo no sé ustedes pero yo les voy a confesar que yo pocas veces tengo sueños agradables o sea como que a veces tenemos sueños extraños y sueños raros y como que nos despertamos como en un sentir de pues quién sabe qué será esto o por qué soñé esto o así con elementos ya saben así como extraños ¿no? de cosas raras y o pesadillas de plano ¿no? y no siempre por cenar mucho pero mejor no cenen tanto pero bueno a veces o pocas veces tenemos sueños como que digas wow qué sueño tan agradable o sea realmente así como qué increíble ¿no? y esto se le dio a Jeremías se le complació a Jeremías en este yo creo que su alma pues bueno de tanto sufrimiento que hemos leído que ha tenido de tanta persecución de tanto llanto de tanto dolor o sea yo creo que Jeremías se identificó con todo esto del dolor del llanto del lamento de todo esto así y cuando vio todo esto yo creo que sintió así un consuelo de parte de Dios y un amor que yo creo que se despertó llorando pero de alegría y de gozo y de esperanza y pues yo creo que estos este sueño por eso les decía al inicio que esto sería un sueño pero pero no quiere decir que no sea real ¿no? o sea esto lo soñó Jeremías pero él vio él soñó la realidad y no sé si tal vez también te haya pasado que sueñas algo y que sabes que hay un mensaje o sea que dices esto esto es algo que que va a suceder o que sucedió o que es algo real ¿no? pero pues qué hermoso y cómo no va a ser agradable ¿no? lo que soñó dice en esto me desperté y vi y mi sueño fue agradable así que pues quedémonos con este sueño de Jeremías ¿no? y que Dios nos permita soñar a todos así esta noche por lo menos con la mitad de lo que soñó Jeremías sería maravilloso sería hermoso sería grandioso pero no tenemos por qué quedarnos con el sueño porque sabemos que esto es realidad sabemos que esto será una realidad en la que estamos cada día más cerca cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento de este sueño así como se cumplieron los sueños de Jacob como se cumplieron los sueños de Joseph incluso los sueños de Nabucodonosor ¿ustedes creen que no se va a cumplir el sueño de Jeremías? por supuesto por supuesto que no solo se va a cumplir sino que yo creo que se está cumpliendo porque Dios está haciendo volver a muchos cautivos como tú y como yo porque Dios está trayendo al arrepentimiento a muchos hijos pródigos como tú y como yo para regresar a casa pues vamos a orar y agradecer al Eterno por toda esta misericordia como dice este amor eterno con el cual nos ha amado que no se va a cumplir que no se va a cumplir que no se va a cumplir por toda esta misericordia